La abuelita de Mariela Flores tuvo un derrame cerebral, logró sobrevivir. Al tratar de moverla, pues no reaccionaba. De hecho, sentíamos una parte de su brazo muy, muy rígida, entonces eso ya nos asustó. La señora Ofelia Navarrete, de 87 años de edad, también sufrió un infarto cerebral. Su hija María del Carmen recuerda los primeros síntomas que presentó su mamá. De repente, así, en instantes, empezó como a doblarse, se le fue la boca de helado, y empezó a tambalear y ya no habló, ya no habló. ¿Pero qué es un derrame cerebral? Ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro. Esto impide que el tejido cerebral reciba suficiente oxígeno y algunos nutrientes que son necesarios para las células neuronales. La presión arterial alta es el principal factor de riesgo y el estrés a largo plazo puede aumentar la presión arterial, provocando un derrame. El estrés te puede conllevar a un estado en el que hay una liberación excesiva, que se llaman radicales libres, y esto va a dañar a la pared del vaso o a la pared de la vasculatura cerebral. Uno de los síntomas clave es la parálisis o entumecimiento de la mitad del rostro. Esa parálisis sí es de mucha importancia y tiene mucho valor predictivo para un infarto cerebral. Lo otro es que además de la cara se puede acompañar del entumecimiento del brazo o de las piernas del mismo lado. Expertos señalan cómo evitar un infarto cerebral. La única manera de prevenirlo es haciendo ejercicio, tener una buena alimentación, tomar nuestras horas de sueño adecuadas. Con uno, Melina Ochoa.